Máximo cinco preguntas. Colegas, vamos a pedir un poquito de silencio. Muchas gracias, colegas, muy buenas noches, gracias por atender al llamado. El día de hoy el señor Presidente de la República brindará una declaración en relación al pronunciamiento, al fallo de la sala constitucional que ustedes conocieron en horas de la tarde. Como les indiqué, el director jurídico de la Casa Presidencial, don Marvin Carvajal, estará abordando las consultas de índole técnico y legal. Son máximo cinco consultas concisos para que ustedes tengan el momento para transmitir su información. Vamos a iniciar escuchando el pronunciamiento, la declaración del señor Presidente de la República, don Guillermo Solís Rivera. Muy buenas noches para todas y todos. Respecto del fallo emitido por la sala constitucional, el Gobierno de la República emite la siguiente declaración. La Corte Interamericana, en el año 2012, ordenó al Estado costarricense levantar la prohibición a la práctica de la facundación in vitro. Dicha orden es de acatamiento obligatorio y demanda acciones de los tres poderes de la República. El Poder Ejecutivo esperó hasta el último momento a que la Asamblea Legislativa emitiera una ley que cumpliera con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Poder Ejecutivo, en representación del Estado, con la emisión del Decreto 39.210 MPS, del 10 de septiembre de 2015, actuó en estricto acatamiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Decreto Ejecutivo se apegó también estrictamente a los principios y razonamientos empleados por la Corte Interamericana para el dictado de su resolución. Dicho decreto es respetuoso del derecho internacional de los derechos humanos y de la preeminencia de los órganos que conforman el sistema interamericano, del cual Costa Rica es miembro fundador y sede del Pacto de San José y de la Corte Interamericana. El reconocimiento de los derechos humanos no es materia reservada a la ley. Dicha reserva se establece únicamente cuando se imponen limitaciones a tales derechos. En mi condición de Jefe de Estado, tengo la obligación de emplear los mecanismos legales a mi disposición para garantizar los derechos humanos de las y los costarricenses. Corresponde, a partir de la sentencia de la Sala Constitucional, que la Asamblea Legislativa responda a tiempo con la orden de la Corte Interamericana y este Gobierno coadyuvará, dentro del marco de sus competencias, a generar una legislación moderna y estrictamente apegada a los estándares constitucionales e interamericanos. Estamos pendientes de la decisión que deba adoptar la Corte Interamericana, acerca del cumplimiento de su resolución. El Gobierno de la República es respetuoso y acatará las decisiones de la Sala Constitucional en el marco del Estado de Derecho que nos caracteriza como Nación. Hasta ahí la declaración del Presidente de la República. Iniciamos un periodo de preguntas distribuidas en tele y radio. Veo la primera de televisión levantada, Alonso Solís, DNC11, por favor. Gracias. Buenas tardes, Presidente. Don Marvin. Hablamos un poco de qué sigue en este momento, cuando ya se le obliga a los diputados a seguir con el proceso de una ley. ¿Quiere decir esto porque ustedes en el momento de emitir el decreto en septiembre anterior se dijo que estaba casi que blindado contra la Sala Cuarta? Claramente no es el caso. ¿Quiere decir que nos vamos a someter a sanciones ante la Corte Interamericana? Muchas gracias. En cuanto a qué pasos deben seguir en este proceso, lo primero que debemos indicar es que la sentencia en su totalidad no nos ha sido notificada, no tenemos un texto completo de la sentencia de la Sala Constitucional como para poder establecer con absoluta claridad cuáles son los alcances de su decisión. Pese a eso, el esfuerzo sin duda alguna tiene que orientarse en primer momento en apoyar el proceso que se está desarrollando en la Asamblea Legislativa para la regulación de la fecundación in vitro, en el aseguramiento de que cualquier decisión que adopte la Asamblea Legislativa sea respetuoso del derecho internacional y sea respetuoso de lo que ha ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también el Estado costarricense, representado por el Poder Ejecutivo, continuará con los procesos abiertos actualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que finalmente tomarán en cuenta, no cabe la menor duda, lo que ha resuelto el día de hoy la Sala Constitucional. Continuamos con las consultas. Vamos a proceder con prensa escrita. La mano quedó levantada, Natacha Cambronero. Karen, por favor, el micrófono. Gracias. Por aquí, Natacha. Ah, bueno, aquí estoy cerca. Buenas noches. Varias consultas. Primero, bueno, supongo, no sé si don Luis o don Marvin, el que pueda atender la consulta. ¿Ustedes creen que la Corte todavía pueda revertir esto, digamos, que pueda dar un pronunciamiento diferente y que el decreto todavía tenga vida o es algo que no se considera? Lo pregunto porque hubo un criterio, digamos, dividido por parte de los magistrados con respecto a ese tema. ¿La Casa Presidencial considera que todavía el decreto podría estar vigente, que la Corte podría dejarlo en vigencia o no? Eso por un lado. ¿Ustedes van a informar, la Presidencia va a informar de oficio a la Corte sobre lo que acaba de suceder con la sala? ¿Se va a convocar el proyecto para sesiones extraordinarias? ¿Sí lo va a convocar el Poder Ejecutivo para lo que resta? ¿O van a esperar? Se digo yo, como la prioridad también es el tema fiscal, no se teme tal vez que esto soslape o tenga alguna interferencia entre el tema tributario fiscal, que es el momento. Y la última, don Luis, esa sí, yo creo que es específica para usted, esta es como la tercera vez que se toma una decisión, digamos, pasó con el veto a la calle de artesanías en San José, pasó con el veto a la reforma procesal laboral y ahora pasa esto con el decreto para regular FIP. ¿No cree, digamos, que ya estos son varios chascarrillos, o cómo lo llamaría usted, a lo que ha pasado en temas ya más jurídicos con decisiones propiamente suyas que ha tomado su gobierno? Bueno, mucho gusto. Voy a empezar, si quiere, don Marvin, de atrás para adelante. En primer lugar, quiero decir que no hay derrota ninguna cuando de defender los derechos humanos se trata y en este caso lo que hemos hecho es acatar absolutamente lo dispuesto por la Corte Interamericana y proceder en consecuencia a lo que dije en campaña y a lo que sostuve a lo largo de todo el proceso que precedió a la presentación del decreto ejecutivo. Pero hace menos de una semana firmé el Código Procesal Laboral que se suscribió, se decretó gracias al veto que interpuse en su momento, el levantamiento del veto que realicé en su momento y que hizo posible que se firmara esa ley. Ahí no ha habido chascarrillo ninguno ni mala experiencia en lo absoluto, más bien fue muy exitosa esa gestión. Y en lo que toca a la calle 13, lo que se hizo fue no solamente defender el derecho de los costarricenses a trabajar, sino, como se ha hecho ahora, presentar también un proyecto de ley que reaviva, que reviva esa oportunidad que queremos darles. Así es que no, no siento que haya habido en absoluto un socavamiento de las tesis de la Presidencia de la República. En todo caso, como lo señala este comunicado, acataremos respetuosamente las decisiones de los órganos judiciales como corresponde. Respecto del momento en que se presente el proyecto de ley, habrá que estudiarlo, usted lo dice bien, en el momento actual la prioridad absoluta de esta Administración tiene que ver con los proyectos de naturaleza fiscal, sin embargo, estamos presentando en la Asamblea Legislativa proyectos de otro tipo también. Es decir, nosotros no hemos detenido la gestión natural de presentación y retiro de proyectos de ley de diferente naturaleza, pero vamos a esperar a que se produzca, de que se emita el fallo completo para leerlo en su totalidad, veremos cuáles son las consideraciones de la Corte y en ese momento definiremos la oportunidad para presentar el proyecto de ley ante la Asamblea. ¿Qué sigue a partir de este momento? Bueno, hay una de las… la primera pregunta que nos hace Natasha se refiere a si la Corte puede revertir lo resuelto por la Sala Constitucional. Realmente, como parte que somos ante un proceso jurisdiccional, debemos ser absolutamente respetuosos de la investidura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no nos correspondería a especular acerca de hasta dónde podría llegar la decisión que adopte la Corte Interamericana. La Corte, no me cabe la menor duda, tomará en cuenta todos los factores, todos los elementos que rodean este caso, tales como la emisión del decreto ejecutivo, la interposición de la acción de inconstitucionalidad y la resolución de la Sala Constitucional para determinar si el Estado costarricense efectivamente se encuentra en un estado de cumplimiento o incumplimiento del fallo que emitió en algún momento. También tenemos que considerar que hay otros casos que acaban de ser elevados ante la Corte Interamericana, dentro de los cuales el tema podría ser objeto de discusión. De discusión, pero obviamente no nos correspondería determinar o presumir en este momento cómo podría resolver la Corte Interamericana en relación con ese tópico. Sí, claro, como agentes que somos del Estado costarricense vamos de inmediato a informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de lo ocurrido con la decisión de la Sala Constitucional. La Corte ha estado muy atenta al devenir de este proceso en la vía jurisdiccional y por supuesto el Estado le informará en su momento. Quisiera aprovechar para completar un elemento que se mencionó en la primera pregunta y que no respondí a ese aspecto. En cuanto al decreto, el decreto fue emitido por parte del Poder Ejecutivo, precisamente porque el decreto es una forma efectiva de cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el decreto ejecutivo contiene y se somete absolutamente a los estándares interamericanos, el decreto ejecutivo se basa en que los derechos fundamentales no tienen que ser reconocidos por ley, solamente tienen que ser limitados por una ley de la República y por esa razón el Poder Ejecutivo, asumiendo su responsabilidad como órgano del Estado costarricense encargado de velar por los derechos humanos de sus habitantes, emitió el decreto ejecutivo en su oportunidad. Continuamos con las consultas. La compañera Sofía de amelarrueba.com, ya le aproximan el micrófono. Buenas noches, dos preguntas. La primera es en cuanto al fallo de la Sala Constitucional, los magistrados les mandan a decir a los diputados que en un plazo considerable tienen que legislar sobre la fecundación in vitro, pero no hablan de cuál plazo es el considerable. Y en esta misma línea les quiero preguntar si ustedes consideran que fue un error o cómo lo calificarían el haber retirado de sesiones extraordinarias el proyecto de fecundación in vitro. Muy bien. No hay propiamente un plazo, al menos no lo tenemos en cuanto a la parte dispositiva del fallo de la Sala Constitucional. No establece un fallo, no sabemos si en la parte considerativa vendrá alguna orientación acerca de cuánto tiempo tendría la Asamblea Legislativa para emitir esa decisión. Lo sabremos cuando no sea notificada la sentencia en su totalidad. Lo importante que debemos considerar es que el Estado costarricense prohibió desde el año 2000 la práctica de la fecundación in vitro en nuestro país y fue condenado desde el año 2012 por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si se quiere, el Estado costarricense se encuentra en una mora frente a la Corte Interamericana, frente al sistema interamericano, pero principalmente frente a los derechos humanos de sus habitantes de hace bastante tiempo. Lo cual nos llevaría a pensar que la reacción por parte de la Asamblea Legislativa para la emisión de una ley que regule la fecundación in vitro debería ser a muy corto plazo y apegada absolutamente a los estándares ya establecidos por la Corte Interamericana que deben ser acatados en esta materia para no incurrir precisamente mediante la regulación de la fecundación in vitro en una violación como la que precisamente se quiere tratar de evitar. Yo me refiero a la segunda pregunta de Sofía respecto de si fue un error retirar el proyecto. Una vez tomada la decisión de que el decreto ejecutivo era la posición del Estado costarricense, esa debía de ser el punto de atención principal y no otro para no confundir a la opinión pública y para no generar disonancias respecto de la posición del Estado. Se esperó un tiempo prudencial para que la Asamblea Legislativa tomara la decisión. Esto no se hizo en el tiempo necesario para impedir que Costa Rica fuera condenada ante la Corte y tenemos la posibilidad en el momento y tiempo oportunos de volver a presentar el proyecto de ley a la Asamblea de la Corriente Legislativa. Entonces, no ha habido errores, es un asunto que tenía que ver con la presentación misma y la forma como queríamos colocar el debate en un único instrumento que nos parecía debía de ser el decreto. Continuamos con las consultas. Colegas, ¿alguno tenga otra consulta? Bueno, finalizamos así esta conferencia de prensa sobre el pronunciamiento de la Sala Constitucional. No sé si don Marvin quiere agregar algo más. Don Marvin. Bueno, únicamente reiterar que el Estado costarricense, a través del Poder Ejecutivo, ha adoptado todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana y continuará dándolas, puesto que es un deber ineludible de un Estado democrático que forme parte de la comunidad internacional, acatar y cumplir cabalmente las disposiciones emitidas por un tribunal internacional. Que continuaremos en la defensa del Estado ante la Corte Interamericana, en los procesos que se están desarrollando y se tomarán todas las medidas que sean necesarias y que sean acordes con el ordenamiento constitucional costarricense y con el derecho internacional de los derechos humanos para cumplir finalmente con la sentencia de la Corte y garantizar a las y los costarricenses el disfrute pleno de los derechos humanos, sexuales y reproductivos que les pertenecen por naturaleza. Señor Presidente, muchas gracias. Muy buenas noches.